Olimpia buscando el triunfo, Varga le pega fuerte, estapó el arquero, gol ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Miezo y peludo no más! En la última parte del partido, el tiro libre de Varga Rebota gran tapado del arquero, le pega a José Díaz Núñez que estaba ahí En el palo y al fondo de la red, quinto del partido, tercero para Olimpia Camino al título de campeón, en un partido no apto para cardíacos, para el olimpista más que nunca Arco Norte se desata, un verdadero carnaval Baila, salta, se emborracha la alegría, el público de la franja José Ariel Núñez, al fondo de la red Atención, señoras y señores, en la última parte del partido El marcador ahora, Olimpia, viejo y peludo Olimpia no más Olimpia 3, San Lorenzo 2 La opinión del profe Benicio Martínez Señores, termina el partido En la teoría, el tercero La fortuna le sonría a Núñez, la fortuna le sonría a Olimpia El remate que es al posto izquierdo Y se mete adentro para agónicamente establecer la tercera conquista para Olimpia Que significa ganar el partido Con un tinte, con un final absolutamente dramático El gol se produjo A los 49 minutos de la segunda etapa